Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí estoy otra vez, ahora que gracias a los medicamentos antiepilépticos, pues vuelvo a sentirme persona al menos un poquito. Está siendo duro, pero sé que puedo conseguirlo y sé que pronto todo se normalizará. Y quería antes de comenzar este programa único y veréis que es único por lo que voy a contar, por el caso que tenemos hoy, pues comentaros algo muy curioso. Y es que ante la impresionante reacción que estamos viendo en vuestros comentarios, muy positivos, quería daros las gracias. Me emociono cada día y eso es una sensación increíble. Y entre esos comentarios hay algunos dedicados a mi novia Sara Seyfried diciendo que es pleiadiana, venusina, jupiteriana y vaya nada más lejos de la realidad. Y es que tendríais que verla en pijama con unos cacetines personajes viendo Juego de Tronos o en un asador, pues apretándose un filete del tamaño de Alemania y pidiéndose una limonada pues con su peculiar acento sureño. Vamos, yo creo que Sara es más terráquea que cualquier político que se me venga ahora mismo a la cabeza. La verdad es que los comentarios son muy divertidos, nos están encantando y a mí todo esto me ha recordado un caso asombroso que leí hace años y que me parece que viene al caso porque aquí sí que vamos a hablar de este increíble tema de los posibles infiltrados. Voy a hacerlo a mi estilo, con una narración como en los viejos tiempos. Y os diría que os preparaseis porque lo que viene a continuación, y perdonadme la expresión, es como para ir a mear y no echar gota. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al día 17 de agosto de 1986 a las afueras de Nueva York. Aquí tenemos a un hombre sencillo, de mediana edad, llamado Donald Alice, conduciendo su automóvil junto a su esposa Donna, que va en el asiento del copiloto, echándose ahí un sueñecillo casi con la babilla colgando. No se imaginaban lo que estaban a punto de presenciar. Allí está Donald, un tipo normal y corriente, con su viejo automóvil conduciendo, yendo a la casa de los padres de su mujer, que vivían en una finca ubicada a las afueras de la ciudad, en una noche espesa, oscura, todo completamente despejado, tranquilo. Y en la carretera ya es raro que no se cruce con ningún coche, algo que hemos visto ya en el fenómeno ovni. De hecho, estaban solos allí en esa espesura, como decíamos, de aquel remoto lugar. Donald conducía tranquilillo allí y ya llegaban a la finca de los padres y entonces abandonan la carretera con su coche para seguir por un camino pedregoso y polvoriento. En esa pequeña vía tampoco hay alma alguna y la oscuridad los envuelve árboles y matorrales a los lados y el negro y lo que sería ese bosque, esa sensación de soledad. Bueno, pues ahí están ellos y de pronto el automóvil se detiene y vaya. Donald piensa que el viejo coche les ha vuelto a fallar y el radiador, que tantas veces me ha dado por saco y me cago en la leche, pues me he vuelto a quedar tirado en la carretera. Y entonces le dice a Donald, oye, Donald, me tienes que ayudar que el coche nos ha vuelto a dejar tirados. Y entonces Donald se despierta, más mal que bien, y entonces juntos salen del coche, pero evidentemente observan que no tiene agua, el radiador está seco y tieso y Donald se acuerda de que tienen una cantimplora en el maletero. Y entonces dice, oye, que no pasa nada, no te preocupes, que aquí hay un buen riachuelo, yo me conozco la zona, cojo agua de allí y vengo. Entonces Donald le dice, bueno, pues muy bien, ten cuidadito y no tardes. Bueno, pues Donald se interna en la espesura para llegar al arroyo cercano a su posición y entonces de repente escucha unos sonidos detrás y se da la vuelta rápidamente y entonces dos siluetas negras pues la sujetan y una de ellas le tapa la boca a la mujer y claro, pues ella no puede gritar. Y entonces el tiempo pasa y claro, Donald se queda pensando, ¿qué habrá pasado con mi mujer? Y al ver que no vuelve y que no vuelve, pues entonces Donald no aguanta qué habrá pasado con su mujer y entonces va para allá preocupado. Y resulta que cuando llega, observa a Donald con un movimiento y le pasa lo mismo. Alguien le sujeta y le tapa la boca. Y claro, hay un momento en el que ambos están paralizados observando uno al otro lo que le está ocurriendo el marido a la mujer y la mujer al marido y se quedan paralizados ante la brutal visión de lo que hay ante sus ojos. Sus asaltantes son extrañísimos y ellos se quedan mudos de asombro, no pueden ni pestañear. Son un par de humanoides delgados, muy pálidos, desnudos pero sin genitales, sin dedos en las manos ni en los pies y sus cabezas son grandes, son gigantescas, grotescas, desprovistas de pelo, de nariz, de orejas o de boca. Tienen dos ojos muy grandes y negros como dos bolas ovaladas y brillantes y brillantes. Ni en sus peores pesadillas habrían pensado en ver algo así. Voy a repetir la descripción para que os lo imaginéis porque es increíble. Un par de humanoides delgados, muy pálidos, desnudos pero sin genitales, sin dedos en las manos ni en los pies y sus cabezas son grandes, grotescas, no tienen pelo, nariz o boca, dos ojos grandes y negros como dos bolas ovaladas y brillantes. El matrimonio no se queda desde luego allí de brazos cruzados ante estos seres, luchan, intentan quitarse, tratan de forcejear o de gritar pero de algún modo las criaturas los inmovilizan y los hacen enmudecer y de repente los sueltan pero ellos se quedan allí de pie sin posibilidad de moverse o de gritar. Están a merced y lo más increíble es que se quedan de piedra ante lo que pasa a continuación. Estos seres los tienen controlados y comienzan a intentar modificar su aspecto. Comienzan a ver que estos seres como que están intentando cambiar su forma. Se fijan, se fijan bien en ellos acercándose y alejándose. Y claro, ese momento de ver lo imposible, ese instante de miedo al ver a esos seres que parece que les están estudiando ese miedo ante lo impensable. Y ahí los ven, como decíamos, parecen dos fantasmas que tratan de cambiar su forma tratando de parecer humanos, tratando de copiar su aspecto. No puede ser, piensen ambos, pero los ven. Su vida no va a ser la misma después de aquello. No puede ser la misma. Lo más horripilante del mundo llegaba a un matrimonio de gente normal como nosotros o como yo, como vosotros o como yo. ¿Qué habríamos hecho en ese caso? Pues poco más que ellos, porque ellos no podían ni moverse. Paralizados quizá por una fuerza invisible, quizá y sólo quizá por una mezcla de fascinación y miedo. Quizá esa fuerza inducida por aquellos asaltantes imposibles. Y la transformación, vaya, pues sigue y lo hace de manera impresionante a nivel químico. Parece que es una reacción de transferencia de materia y de energía. Y lo digo porque sus cuerpos despiden una especie de vaho blanco, una especie de vapor y se ven como masas semisólidas. No son duras, pero tampoco son blanditas. Cuando tocan a los aterrados humanos, resulta que ellos, tanto Donald como dona, sienten la piel como si fuese húmeda, pero cuando observan lo que serían esas extremidades casi sin forma, pues observan que está completamente seca. Hecho esto, Donald y Dona, que aún no pueden moverse, pues son depositados en el suelo, sobre el pasto. Y vaya, pues no pueden agitarse, no pueden mover ni un músculo. Y uno de ellos empieza a desnudar completamente a la mujer que llora allí en silencio y tiembla de frío. Un humanoide comienza a tocarla la cabeza y el otro empieza a tocarle parte por parte el rostro, los ojos, la nariz, la boca, las orejas. La inspecciona completamente centímetro a centímetro. Le cuentan incluso los dedos de las manos y de los pies, analizan completamente su anatomía. Ella no puede decir palabra alguno. Aquellos seres parecían además que se estaban como diciendo algo, pero Donna observa que claro, no tienen bocas, no sabe qué es lo que está ocurriendo, pero parece que esos seres como que de alguna manera se miran y al mirarse ella siente que se están diciendo algo, pero no puede saberlo. Palmo por palmo, centímetro a centímetro, como haríamos nosotros al encontrarnos quizá un especimen extraño en un planeta desconocido, pues parece que esos seres comienzan a estudiar a Donna. Entonces, bueno, pues observan todo lo que es su cuerpo y entonces, satisfecha su curiosidad, proceden a hacer lo mismo con el hombre. Y a Donald aquello le parecía grotesco e incómodo. Si hubiera podido, les hubiera descerrajado un cartuchazo de escopeta, un pistoletazo en ese mismo momento, pero claro, no podía y de alguna manera se dio cuenta de que aquello parecía más científico que otra cosa y no, no siente miedo. No les iban a hacer nada. Estaba seguro de ello, parecía algo científico. Claro, Donald pensaba a ver si acaba ya la experiencia esta, pero ya no tengo miedo, ni por mí ni por mi mujer. Parece que han venido a estudiarnos, desde luego, pero no nos han hecho daño y no creo que nos lo vayan a hacer después. Y allí, en el barro, se queda Donald Alice en el fango junto a su mujer, Donna, indefensos pero tranquilos. Y allí seguían esos seres mirándolos. Allí estaban en una situación rarísima observándolos, después, durante largo rato, y de pronto, Donald Alice observa cómo estos seres se ponen en marcha y se alejan ante la espesura del bosque. Se internan allí dentro, andando de forma peculiar, y ellos siguen paralizados, pero poco a poco, en matrimonio, pues, sienten un hormigueo en el cuerpo y comienzan como a poder moverse. Y unos minutos después, parece que vuelve la vida a ellos. Vuelven a poder caminar incluso. Se levantan, caminan un poco desconcertados y observan un objeto volador no identificado elevándose por los aires y, en cuestión de segundos, aquello da una vuelta en parábola impresionante y ya desaparece en el horizonte a toda velocidad. Aterrados ya por lo que han visto, la terrible experiencia, ya empiezan a tener un poco de miedo, le da más miedo, casi lo que ven del objeto volador no identificado, que los seres que han venido allí a estudiarnos, ¿no? Y entonces hay un momento en el que, pues, el hombre, pues, dice, bueno, yo he venido aquí a por agua, y entonces se va con la candimplora que estaba allí tirada y va al riachuelo, coge agua, lo echa en el radiador y ambos se meten en el coche y entonces se van a la casa de los padres de ella y entonces, en ese momento, pues, antes de entrar, pues, dicen, no vamos a contarle nada a tus suegros porque se van a raíz de nosotros y allí dentro, pues, saludan, cenan con ellos, fingen que todo va bien y la mujer, pues, propone pasar la noche allí, pues, con mucho miedo de que aquellos seres estén allí fuera, ¿no? Cuando están durmiendo, el hombre no puede dormir, analiza todo lo que le ha ocurrido, pero la mujer tiene una extraña pesadilla que jamás le cuenta a nadie y resulta que aquí termina este primer encuentro, este primer incidente, un incidente, como ya veis, impresionante, pero es que no acabamos nada más que de empezar porque, y ya os digo que os preparéis, resulta que al día siguiente el matrimonio acompaña a los padres de Donna a comprar florecillas y tierra para sus plantas a un vivero cercano y mientras los padres de Donna están comprando allí geranios por resulta que Donald y Donna se quedan en el automóvil con las ventanillas bajadas en aquel solitario aparcamiento del vivero, ¿no? Y entonces Donald comienza a hablar un poco de la experiencia y le dice a Donna, oye, deberíamos de hablar de lo que pasó ayer, ¿no? Y entonces Donna le dice, Donald, no me recuerdes este horrible episodio prefiero pensar que todo fue únicamente un mal sueño y entonces ambos entonces deciden en conjunto, pues, como marido y mujer olvidar el incidente y procuran seguir su rutinaria vida él la abraza y ella, pues, se recosta y se acurruca en su pecho como marido y mujer y, claro, pues, unos segundos de comprensión y de amor ese momento tan íntimo y tan personal y de repente ambos, ambos se apartan muy sorprendidos porque ven a dos personas, un hombre y una mujer que están vestidos con largos abrigos y que los están observando al lado del vehículo son dos personas, están ahí, ahí pegados al coche y entonces el matrimonio, pues, resulta que al verlos cara a cara, se quedan los dos mirando y se quedan de piedra porque tienen una sensación de terror porque resulta que la pareja de extraños era idéntica a ellos no son unos exhibicionistas, son ellos pero tienen los ojos absolutamente rasgados orientalizados pero vaya, es que tienen la misma cara el mismo pelo, las mismas manos y, claro, ellos se quedan completamente, pues, anonadados Donald y Donna se quedan de piedra una sensación de terror les, bueno, pues, les recorre la espalda y encima comienzan a escuchar una voz metálica impresionante saliendo de sus bocas el ser masculino idéntico a Donald le sonríe de forma impactante realmente era él salvo por sus ojos y su abrigo y de pronto le dice desde su posición fuera del vehículo venimos a darle las gracias por habernos permitido tomar moldes de sus cuerpos para su total asombro la pareja se desabrocha los abrigos y como si fueran, ahora sí un par de exhibicionistas les muestran sus cuerpos completamente sin ropa estos eran una copia exacta de ellos las mismas virtudes los mismos pliegues la misma piel él, con una pequeña verruga a la altura de la cadera Donald no se lo puede creer no sabe ni qué hacer ni qué decir y la mujer es decir, el alter ego de Donna hace lo mismo y encima se quita los zapatos para mostrar como una pequeña manchita que tiene en el arco del pie y entonces lo ve lo ve perfectamente y observa también como una pequeña cicatriz que también tiene en el pie una cicatriz que se hizo Donna con una herida de pequeña a ellos les podía haber dado la risa pero no había nada de comedia en aquella situación y de pronto encima la mujer comienza a hablar también con voz metálica y dice para espanto del matrimonio no se preocupen queremos ser sus amigos tal y como ustedes lo conciben no les haremos nada malo ni pretendemos hacerle nada malo a nadie hemos adquirido forma humana para convivir con ustedes y estudiarlos y conocerlos bien el matrimonio se queda allí como hipnotizado viéndolos sin entender si todo aquello era real o acaso pues acaso estaban soñando pero no era real los padres estaban ahí en el vivero y de pronto un momento de silencio y de error un instante de desconcierto viendo aquello y de pronto allí con el abrigo aún abierto enseñando el cuerpo del hombre resulta que aquel ser dice hasta pronto en breve nos comunicaremos con ustedes dicho esto se alejan del lugar rápidamente y el matrimonio permanece allí callado sin saber ni qué decir ni qué pensar ni qué ni qué nada ¿no? ¿cómo habríamos reaccionado nosotros? pues estuve factos casi con risa con horror con terror cuando salen los padres de Donna pues resulta que salen claro cargados de plantitas y de costadillos de tierras a meter en el coche y resulta que la suegra se pone a hablar de flores ¿no? y bueno pues el matrimonio de Donald y Donna pues se quedan allí pues un poco escuchando a los suegros intentando que bueno pues pues nada no hablar no decir nada los suegros algo se baruntan pero son muy educados y pues no dicen absolutamente nada nuestro matrimonio protagonista no dice ni mu y bueno pues ya dejan a los suegros en casa y se vuelven para la suya el incidente podría acabar aquí pero voy a seguir porque resulta que sigue es uno de los más fascinantes que he estudiado en mi vida a nivel científico las fuentes las voy a dejar al final en la descripción de este vídeo de youtube entonces seguimos en ese año 1986 con nuestra máquina del tiempo y vemos a este matrimonio tratando de reponerse de todo aquello en su pequeña casita de los Estados Unidos y días después resulta que el padre bueno el padre no no tenían hijos el hombre Donald no aguanta la tensión no quiere olvidar lo que le ha pasado y se va a ver a Arnold Matterson que es un psicoterapeuta amigo suyo que además está bastante puesto en el tema en el tema ufológico ¿no? y vaya que por cierto a Donald le interesaba un carajo y Donald bueno pues se va a hablar con Arnold y bueno pues Arnold Matterson escucha con asombro su relato y comienza a experimentar un poco a ver si está loco o no y comienza a ponerle unos electrodos en la cabeza en sus muñecas en sus tobillos y vaya pues todo va bien eso sí hay algo un poco preocupante una vez concluidos los estudios le dice que su cuerpo tiene una pequeña cantidad de radiación y agrega poco después Donald tu cuerpo desprende un índice de radiación anormal yo te quiero bien y por eso te digo que procures no encargar familia con tu mujer hasta pasados unos meses porque la cantidad de radiación de tu cuerpo podría pues provocaros una desagradable sorpresa en lo que sería el embarazo y entonces bueno pues aparte ese mismo día pues se le lleva a hacerse unos estudios médicos a un conocido hospital de Nueva York y lo encuentran completamente sano de todo lo demás Donald llega a casa y le dice a Donna lo que le ha pasado y entonces Donna pues hace de hacerse los mismos estudios que por cierto bueno pues arrojan resultados sorprendentes porque tiene el mismo índice de radiación que su marido y bueno pues también está exactamente pues está perfectamente bien de salud podría haberse quedado ahí la cosa pero resulta que como no aquí entra el tío Sam y es que Arnold Matterson consulta este caso con un amigo suyo que trabaja en la NASA y este trabajador de la NASA fascinado por lo que le está contando este psicoterapeuta y con los informes médicos en la mano pues resulta que decide consultarlo con diferentes científicos del centro espacial John Fitzgerald Kennedy de la NASA en Florida y allí no se lo piensan allí mandan traer inmediatamente a Donna y a Donald allí y los interrogan pacientemente pacientemente les tratan bien les interesa no hay violencia en los interrogatorios no no les interesa muchísimo su historia y sobre todo lo que pasa con sus cuerpos parece que no es normal lo que les ha ocurrido y quieren saber quieren estudiarlos necesitan saberlo les hacen estudios médicos y los aíslan en unas campanas de cristal con computadoras y aparatos que este matrimonio pues no saben ni para qué sirven ni qué están estudiando ni nada de nada allí toman muestras biológicas de su piel también de lo que sería semen y ovarios y entonces les retienen varios días según el matrimonio NASA llegó a realizar un informe sobre su caso titulado investigación sobre un testimonio de un contacto visual y físico con extraterrestres en Nueva York ese es el nombre del informe y además les piden total y absoluta discreción respecto al tema pero no los matan no los secuestran parece que quieren saber qué ocurre después con ellos les dejan vivos sin alteraciones laborales en sus vidas ni en sus podríamos decir en sus puestos de trabajo posiblemente por orden de arriba pues resulta que Donald y su esposa pues vuelven a su hogar y siguen con su vida normal pasan dos años en los que aparentemente no sucede nada pero NASA les hace ir cada dos meses para hacerles chequeos médicos y bueno pues se constatan que aunque a la pareja pues ya se les ha quitado la radiación pues no pueden tener hijos podría ser una tontería pero es que ambos eran completamente fértiles y ellos no se explican por qué ella no se queda embarazada podríamos parar aquí pero es que resulta que aún hay más vamos al año 1988 pasan dos años y resulta que llega la fatalidad el matrimonio pues hay un momento en el que resulta que Donna se tiene que ir con sus padres a México a Tijuana por una cosa de negocios y Donald se queda en casa y resulta que en Tijuana pues son arrollados por un tráiler un accidente que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo y vaya pues resulta que Donald tiene que enterrar a la vez pues a su mujer y a sus suegros en un entierro triple y aquí se queda este hombre pues un año viviendo solo allí en su pena no quería muchísimo a su mujer a su esposa pero resulta que en el año 1989 tocan a su puerta y cuando abre se queda muy sorprendido al ver pues algo bueno pues algo imposible resulta que es aquel ser que se presentó junto a su coche y que había tomado forma humana tomando el molde de su difunta ahora difunta mujer el corazón le latía fuertemente ya que era tan idéntica a ella que podría haber dicho que era ella si no fuera por los ojos algo orientalizados que tenía entonces con su voz algo metálica le dice sorprendentemente que había venido a mitigar su soledad y entonces Donald Alice que no podía creerse lo que estaba pasando resulta que mira de arriba abajo aquella mujer y vaya es que era era ella era ella los ojos no pero estaba claro que era el ser que había aparecido en su aparcamiento y entonces Donald la deja entrar en su casa y ambos se sientan en su sala de estar y entonces ella comienza a preguntarle si ha conseguido ya superar lo que sería la pérdida de su mujer y entonces Donald le dice mira no y sobre todo teniendo en cuenta que tú estás aquí y eres idéntica a ella y entonces aquel ser disfrazado de la mujer de Donald Alice comienza a quitarse la ropa y comienza a acercarse a él y ahí tiene Donald Alice el cuerpo de la mujer que tanto había amado durante tantos años y no puede resistirse necesita acercarse tiene una atracción brutal fatal no puede hacer otra cosa la tenía delante la había deseado con tanto amor la había echado tantísimo de menos no era ella pero era ella sabía que estaba haciendo una locura pero la tenía delante y vaya no se había podido enamorar de otra persona la tenía siempre en su recuerdo sabía que aquel aquel cuerpo no era su mujer pero no pudo resistirse no pudo hacer otra cosa y fue a por ella y pasó una tarde pues absolutamente memorable en la que pues evidentemente se acostó con ella una y otra vez como un auténtico campeón y no pudo hacer otra cosa es un caso rarísimo pero bueno es un caso que desde luego ahí está la fuente para consultarla aquel cuerpo al que había amado tantas veces pues pues bueno pues comenzó pues evidentemente pues a hacer el amor con ella pues de forma bestial durante horas y horas y horas hasta que hubo un momento en el que en el que ella ya se levanta y se va hacia la puerta sin decirle nada y entonces Donald Alice se va detrás de ella y observa como ella abre la puerta y se va se marcha de allí entonces Donald Alice se va hacia la puerta y observa con horror y espanto como resulta que alguien la está esperando y es él con los ojos orientalizados es su compañero que le está esperando y ambos juntos se marchan de allí Donald Alice no puede resistirse se le empiezan a caer las lágrimas pero bueno aguanta y dice bueno pues no sé qué es lo que ha ocurrido e intimado con un ser que no era mi mujer era ella pero no era ella bueno ya es de noche y bueno pues poco más podía hacer este hombre se marcha a la cama pasan los años y resulta que Donald Alice ya no se vuelve a casar amaba profundamente a su mujer infinidad de veces pensó en aquella intrusa que estuvo toda una tarde entre sus brazos pero durante varios años quiso creer que aquello pues poco más que había sido un mal sueño hasta que a principios de diciembre de 1995 se encontraba este hombre tomando el sol en un resort de Acapulco y entonces observa desde tumbado y tomando el sol ahí estupendamente observa a una niña de 6 años con un vestidito azul que parece que está acercándose a él está acercándose a su posición y se está acercando a él directamente era blanca muy parecida a Donna y a él mismo vestía solamente con una pantaletita azul se le acerca y le da una caracola multicolor muy bonita con flores amarillas una caracola que se la da en la mano le da un besito y le dice hola papá y claro Donald Alice se queda diciendo como que papá no papá no no puede ser nota este hombre un ligero matiz metálico en su voz pero no sale de su asombro y resulta que acto seguido mirando con asombro a la niña la caracola estaba ahí pero la niña sobre todo hola papá no se lo podía creer pues resulta que observa como aparece una pareja aparece una pareja detrás y es el mismo con los ojos orientalizados y su mujer también con los ojos pues algo rasgados están vestidos con un traje de baño con un bañador normal y corriente y entonces la mujer se dirige a él y le dice ¿recuerdas el día en el que estuve en tu casa? pues esta niña es tu hija y ya tiene una misión que cumplir en este mundo y también como nosotros se mezclará con vuestra gente con vuestra especie y preparará el terreno para que los terrestres nos vayan aceptando cada vez más con total naturalidad Donald mira a la pequeña quien lo contempla sonriente allí sin moverse jugando con la caracola tenía la misma perruga que él en la cadera tenía las mismas marcas que tenía su mujer en los pies una pequeña manchita y una cicatriz en el arco del pie derecho tenía una forma peculiar en los dedos tal y como los tenía él y como los tenía su mujer y Donald pues es que ya no puede más y se echa a llorar y hecho ahí un mar de lágrimas pues se queda allí en en lo que sería pues esa maca y claro pues hay un momento en el que por fin se tranquiliza seca sus ojos y observa que la niña y la pareja han desaparecido dejan un peculiar rastro de huellas pero ya no están ya no hay nadie y se queda allí observando todo aquello un poco recordando todo lo que le ha pasado hay un momento en el que pues mirando un poco al suelo diciendo madre mía el primer encuentro como el 17 de agosto de 1986 nos dejaron en el suelo dos seres nos invovilizaron nos estudiaron y digámoslo así pues nos empezaron a copiar como luego el día 18 de agosto del año 1986 pues vinieron a a enseñar a enseñarnos el resultado como el ahora como cuando ya estaba estaba yudo pues vino aquella mujer a coger de alguna manera material biológico mío como la nasa pues estuvo muy interesada en mi caso y como pues como ahora se han presentado estos aquí y ahora con la niña y cuando estaba mirando al suelo resulta que observa como ahí sigue la caracola multicolor con aquellas florecillas que le había dado la niña un caso que implica el estudio de unos seres desconocidos para hablar además con los seres humanos para tratar de copiar nuestro nuestro aspecto un caso que implicaría el estudio de una pareja de entre 7.000 millones de humanos les interesa esa pareja y no otra a nivel biológico y genético y un caso que implicaría la posibilidad de que hubiese infiltrados de otros mundos de otras especies inteligentes claramente entre lo que es nuestra sociedad entre nuestra gente y un caso además ya para terminar que implica lo que es el interés de la NASA por lo que sería el estudio y por lo que sería el contacto de gente completamente normal que se encuentra ante lo imposible y lo impensable y ante lo que podría ser un contacto visual y físico tal y como decía aquel informe con una pareja elegida no por azar sino por algo que les interesaría totalmente aquellos seres imposibles e increíbles nada más y nada menos aquí os dejo con este programa que me ha encantado hacer que desde luego espero que hayáis disfrutado muchísimo tanto como yo y nada os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós chau